El fútbol para mí es lo más importante. Me abre la mente, como jugando, me siento libre. Es una pasión, es una pasión, una pasión que ya uno nace con eso, ¿viste? O que vos cuando nacés de chiquito, lo primero que te compra a tu viejo es una pelota de fútbol. La cambia toda, Poncho clarificando para Banchioli, dos para el camino, gran maniobra individual. Se va a pegar Banchioli, mente para el avión. ¡Ay, milonga de amor! ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos porque somos más. En cada club tiene sus colores, y lo mío, azul y oro, papá. Para mí es, creo que, mi vida entera. Fútbol, hasta el día de hoy, es mi pasión. Acá estoy entrenando y estoy jugando. Con lo que me están pagando, estamos juntando para comprar una casa. Pero yo quiero jugar en un equipo grande, una Champions, así, una final en una Champions. ¿Quién no quisiera jugar en un partido así, de primera división? Yo sí quisiera.